La Ley 1636 de 2013 creó la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo como entidad adscrita al Ministerio de Trabajo. Y con ella, hace ocho años, nació la Agencia de Empleo de la Caja de Compensación de Barranquilla con Barranquilla. Estamos orgullosos de esta iniciativa que comenzó el 2 de mayo de 2013. La labor que hacemos desde la Agencia de Empleo de la Caja de Compensación de Barranquilla es muy importante para todos. Ayudamos a cerrar las brechas del desempleo del departamento y contribuimos a mejorar la oferta laboral, buscando impactar la vida de quienes utilizan los servicios de nuestra agencia. Esta agencia que es de todos. Aquí, ofrecemos oportunidades de trabajo formales de manera equitativa y transparente. Durante todo este tiempo, hemos tenido el privilegio de unir a miles de trabajadores calificados con grandes y pequeñas empresas, llevando a cabo estrategias y programas que hoy redundan en la estabilidad laboral de miles de atlanticenses. Hoy en día nos sentimos orgullosos de las más de 7.000 empresas y más de 113.000 usuarios inscritos a nuestra Agencia de Empleo con Barranquilla. Gracias a eso, hemos podido contribuir a la disminución de la tasa de desempleo del departamento de la tránsula. Meta lograda que nos llena de mucha alegría. A través del proceso de orientación laboral, talleres y asesorías, hemos colocado 6.691 personas en el mercado laboral, ayudando así a aquellas personas que se encuentran cesantes o en búsqueda de una mejor oferta de trabajo. Hoy por hoy, nuestra Agencia de Empleo es modelo nacional, al ofrecer una amplia gama de servicios de manera inclusiva. Por ser un prestador inclusivo, la Agencia de Empleo de Con Barranquilla ha podido contribuir en la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral. Contamos con instalaciones y servicios a la medida de sus necesidades y es por esto que hemos logrado ser merecedores de reconocimientos a nivel local y nacional. Estamos convencidos de la importancia de esta labor para los trabajadores y empleadores que utilizan nuestros servicios. Para la Agencia de Empleo de Con Barranquilla es muy importante la mejora continua. Es por eso que nuestros servicios van encaminados a fortalecer y actualizar tanto oferentes como demandantes, con capacitaciones, talleres y seminarios, tanto virtuales como presenciales y sin ningún tipo de costo. La Agencia de Empleo de Con Barranquilla busca el bienestar de ciudadanos cesantes. Es por eso que a través del mecanismo de protección buscamos y hacemos todo lo posible para que ellos puedan acceder a los beneficios de pago de prestaciones económicas, subsidios, ahorros y santías y sobre todo a los servicios de orientación laboral, capacitación e intermediación. Hemos recorrido un largo y fructífero camino, pero aún en estos tiempos tan difíciles que atravesamos, lucharemos con más fuerza para seguir ayudando a muchas más personas. Pues son ellos y sus familias los que nos dan las fuerzas para conquistar mucho más en empleabilidad, estabilidad y competitividad tanto para oferentes como para demandantes. Seguiremos adelante. Agencia de Empleo de Con Barranquilla. Somos el área de efectivo en la búsqueda de empleo y de su talento humano. Con Barranquilla. Creciendo juntos.